Con relación a una sola toma de presión y ya se diagnostica con glaucoma, el diagnóstico de glaucoma es un poco más amplio. Requiere una observación por parte del oftalmólogo de otras características. No es solamente la presión, la presión es una de las características. Tiene que ver con las características del nervio óptico, que ya lo mencioné antes, que es el cable que lleva la información al cerebro, y con otras características como del ángulo. Nosotros miramos la córnea y además, como es una enfermedad lenta y que es insidiosa, cuando estamos en una consulta estamos viendo una pequeña foto de toda esa película que es la vida de la persona. Entonces, generalmente podemos requerir varias consultas para hacer un diagnóstico de glaucoma. A veces es muy evidente y en una sola vez uno puede decir definitivamente tiene glaucoma, pero hay unos, creo que vamos a hablar un poco más adelante, que pueden tener sospecha de glaucoma, que no significa necesariamente tener glaucoma. Centro de Rehabilitación para Buntos Ciegos Crack, todos por la inclusión.